¿Qué cree que es lo mejor que tiene Chile? Lo bueno que tiene el chileno es nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro mueve de Miguel Grau, que tiene que estar allá, eso. Su fruta. Su buen paraíso, nada más. Nada tiene Chile, nada, nada. Y el tipo de clase de lengua que tienen ellos allá en Chile. Su sistema político. Su limpieza. El cobre. Su organización. La Patagonia. Bueno, su orgullo. ¿En sus inversiones acá? Tomego tiene su playa, Valparaíso. ¿Qué cree que es lo mejor que tiene Chile? ¿Qué? Chile es puta, no me hable de Chile, hermano. Cultura. Sabe valorar su país. Me parece su gente esa guerrilla. Aparentemente, lo que ya se sabe, ¿no? Simplemente, lo correcto y lo ideal es su economía. ¿La isla de Pascua? Puede ser. ¿Y tú como chileno, qué crees que es lo mejor que tenemos los peruanos? Acá puede ser el macho piso. ¿Qué cree que es lo mejor que tiene Chile? Las chilenas.